Llaman la atención de grandes y chicos por su bella decoración. Incluso algunos hacen cola con tal de sacarse una foto para el recuerdo. Siete cuadras de la Alameda Monte Umbroso en Surco se han convertido en una de las atracciones urbanas más concurridas en los últimos días. Aquí la magia de la Navidad se respira por todos lados. Ya se está haciendo una tradición, ¿no? Porque es bonito previo a las fechas de Navidad, uno viene y las luces emocionan ellos. El espíritu navideño que es tan importante en estas fechas y se está aprendiendo un poco en realidad. Y aprovechando que acá en las calles están muy bonitas. Es verdad y justamente ellos son los más entusiastas en estas fechas. Y es que no solo los edificios y casas lucen ataviados con alegres y multicolores luces navideñas. Los arbustos y hasta los troncos de los árboles también están revestidos según la ocasión. Este llamativo lugar ha generado que los visitantes hagan este curioso pedido. Sería bueno que en otros lugares también haya, porque salen los niños y se toman las fotos. Ya lo sabe, si usted desea alegrar la vista y pasar un buen rato en familia, solo basta que llegue hasta Surco, donde los adornos son los protagonistas de las noches. Gracias.